¿Cómo lograr que se acelere la reducción de la pobreza rural en América Latina? ¿Cómo lograr que se acelere la reducción de la pobreza rural en América Latina? ¿Cómo lograr que se acelere la reducción de la pobreza rural en América Latina? Entonces, esos tres puntos serían clave. Frente a eso, lo que hemos planteado es, en vez de sacar una lista de recetas, como expertos de la alianza sacando una receta para acelerar la reducción de la pobreza, lo que estamos proponiendo es, miremos qué ha pasado. Ahora, observemos de forma sistemática qué ha pasado, cómo hizo la gente para salir de la pobreza en la época reciente y cuáles son los cuellos de botella. Desde el punto de vista de la capacidad técnica, lo primero es capacidad técnica, o sea, América Latina es una región diversa, pero a pesar de que es diversa hay como una alta capacidad técnica para estos temas de pobreza y desigualdad. Yo llevo trabajando muchos años en este tema y de verdad la capacidad técnica, los expertos, el conocimiento que se genera en América Latina es de frontera sobre este problema. Entonces, creo que esa es una fortaleza. Dos, ya de por sí, ya pensando en la región como tal, hay un cambio social que es inocultable, ¿sí? Más o menos entre 2008 y 2009, según datos del Banco Mundial, la clase media supera a la proporción de pobres, aunque hay una población vulnerable, digamos, entre los dos. Pero este cambio social también permite idear o tratar de entender nuevas dinámicas en donde hay una heterogeneidad socioeconómica, ¿sí? Diferencia, por ejemplo, África, América Latina, aunque tiene unos niveles todavía altos de pobreza, tiene altísima mezcla socioeconómica que nos permite hacer unas estrategias que tengan mucho más riqueza en términos de redistribución del ingreso, el incremento de la productividad y todo eso.